Cansada de las pesadas ollas a vapor, de los sartenes que se pegan y se queman fácilmente, de las ollas que tardan horas en cocinar alimentos, presentamos Dual Grill de la línea Homicy. Hace las veces de un sartén, de una olla a vapor, de un asador y de un horno. Cuatro funciones en una. El secreto radica en su diseño dual que le permite cocinar por ambos lados y gracias a su cierre hermético mantiene el calor con una efectiva dispersión térmica con el cual cocinará en menor tiempo, manteniendo el sabor y aroma natural de los alimentos. Y gracias a sus propiedades antiadherentes, todo se desliza y nada se pega. Gracias a su material que combina el titanio y la cerámica, cocinarás fácilmente. Dual Grill también hace las veces de una olla a vapor. Incluso puedes cocinar sin aceite. Simplemente pones dentro todos los ingredientes, sellas y listo. En pocos minutos podrás tener increíbles preparaciones. ¿Cuánto te costaría un sartén antiadherente? Una olla a vapor, un asador y un horno. Hoy puedes reemplazar los cuatro en un solo producto. Un Dual Grill, disponible por un increíble precio. Pero espera, llama ya y te entregaremos completamente gratis este espectacular set de cuchillos de cerámica. Ideal para cortar fácilmente todo tipo de alimentos. El precio de Homie si es fantástico. Y lo mejor, el regalo. Tres cuchillos de cerámica. Tres espectaculares cuchillos de cerámica sin pagar ni un centavo. Solo pagué por mi Homie Sirtual. Y cuando yo llamé, me trajeron mi sartén y además me obsequiaron estos cuchillos de cerámica. Es una promoción increíble. No uno, ni dos, sino tres cuchillos en tres tamaños diferentes. Gratis, completamente gratis con tu orden. ¿Qué estás esperando? Esta oferta es limitada para las 50 primeras órdenes. Dual Grill, más un set de cuchillos en cerámica por un increíble precio. Gratis, completamente gratis con tu orden. ¿Qué estás esperando? Esta oferta es limitada para las 50 primeras órdenes. No esperes más. Llama ya.